Recién veíamos a Lourdes, te vemos a vos, la gente corriente es muy solidaria con su propia provincia y siempre está dando una mano en este tipo de eventos donde hay tanta gente. No, por supuesto que sí, además nos enorgullece porque cada vez crece más el stand, los estereos liberados lo hemos tenido que tener aparte este año porque hay una demanda permanente de un público internacional, me quedé atorado yo con la torta acá. Yo te digo algo mientras vos te desatorás, una de las cosas que nosotros vimos cuando veníamos a la fiesta hace muchos años, un pequeño stand de corrientes, se mencionaba un poquito la pesca y el carnaval, ahora vemos una cosa inmensa donde hay para recorrer distintos lugares y donde hay una variedad enorme de ofertas turísticas. Bueno, eso habla de lo que significa el turismo, el turismo genera hasta 7 puestos de trabajo permanentemente donde hay un evento turístico, yo creo que ese es nuestro gran crecimiento y la apuesta al futuro, el turismo de los estereos de Liberá, el turismo de la recepción amable de nuestra gente, por eso es que primero de la actividad pública lo vamos a impulsar y también agradecemos a las empresas privadas que confían en nuestras bellezas naturales. Una de las cosas, digo, a ver, que uno más advierte es que cuando un destino turístico no es tan importante o no tiene la tradición de, no sé, Carlos Pá, Mar del Plata, es más fácil que venga el privado a invertir. En el caso de corrientes es todos los años un trabajo hormiga y ahora están recepcionando esa inversión privada en hotelería, los estereos de Liberá, que es un lugar buscado en el mundo por la cantidad de reservas de agua dulce que hay y otro lugar. Sin duda y además hemos tenido inversiones este año como el nuevo hotel de turismo. No hay un vino, un mate, nada. Vamos a traerle algo, vamos a traerle algo. Ahí viene la asistencia, asistencia. El nuevo hotel de turismo que va a tener en la capital para los que nos visiten el carnaval y de una nueva garganta mía que me la van a dar. Espero además que Misiones sea elegida a las Cataratas como una de las maravillas del mundo. Eso va a beneficiar mucho también a todo el sector norte y centro de nuestra provincia con los esteros que podemos hacerlo en común, traer ese público que nos visita del exterior y que pueda venir también a nuestra provincia. Un placer, sabemos que siempre... Para ustedes no sé si es un esfuerzo. No sé si es un esfuerzo. Ahí me saca esto. Yo digo, para ustedes no es un esfuerzo, lo hacen con ganas, de venir acá y promocionar corrientes que la provincia de uno. Primero lo hago con mucho gusto, como correntino, lo he hecho antes de ser funcionario, y hoy siendo senador de nuestra provincia no puedo dejar de visitar año tras año esta feria. No me la recomendás a esa para que va a hablar, ¿no? No, toma, toma, voy a comer.